Un buen amigo en tu mesa. Otapa un faizán hoy, Menchi. Oh, qué lindo, ¿eh? Para cerrar la jornada. Ay, 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 va a cerrar el miércoles un faizán. Yo le di ayer martes, digo, pero hoy que jueves, viernes, ¿no? Era martes. Y cuando quise acordar se vació la caja, Menchi. Es una cosa de loco. Y ahora se viene Damiani, remató de afuera. Y rebotó la humanidad del defensor. Le pega el chon. ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! De nuestro querido nacional, el Jona Rodríguez. Que estaba haciendo un buen partido. Desde la marca y la actitud. Y el Jona se acordó que es volante y le pega bien. Como en la final contra el Ibermulta Corral. La final del intermedio del año pasado. El Jona de afuera del área. Le pegó seco. De empeine. Se metió abajo del poste de hecho de Silva. Golazo para abrir el marcador. Si no llegamos hay que pegarle afuera. Bien. Jona. Nacional 1. Plaza Colonia 0. Por Nacional. Por la anual. Y por la memoria de José Fuente. ¡Nacional lo más! Se tiene que adelantar uno de los volantes, decías. Y bueno, apareció el Jona que venía siendo de lo mejor en Nacional. En la mitad de la cancha. La pelota al área. El remate de Damián y el rebote. Y Zavala con los ojos bien abiertos lo vio el Jona. Ahí en la media luna se la tiró. Y una especie de tres dedos empeine. La clavó contra el palo un golazo de Nacional. Jona Rodríguez para abrir el marcador. VIVISTE EL GOL CON PASIÓN TRICOLOR Y es justo. Ahí arremetió bien Lozano para esa bala que entrega mal. Ahora le quedó a Lozano. Remató. Rebotó. ¡Gol! 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 De Nacional lo va. Acá en el Gran Parque Central empezamos a liquidar este partido. ¡Y dale! ¡Y dale Bolso! ¡Dale! Para seguir prendidos en la nueve. Nacional dos. Para Sacoloña cero. Lozano la tomó de afuera. Remató. Rebotó. El arquero se quedó parado. Y la pelota entró. Ahí mansa. Sobre el arco. Colabón Porte se abraza con sus compañeros. ¿Lo liquida? Creo que sí. Nacional dos. Plaza cero. A los tres minutos de este segundo tiempo. ¡Nacional nomás! Javier Moreira. El relator tricolor. Y qué importante pegar en los momentos clave, ¿no? Qué importante pegar en el arranque del segundo tiempo. Cuando Nacional lo había merecido por ahí, tímidamente, ya el segundo en el primero, arranca y a los dos minutos. En la primera que tiene sobre el área allí del conjunto de Plaza Colonia, la pelota para Lozano que la vuelve a ganar después de que habíamos perdido el balón allí cerca del área. El remate de afuera, animarse a pegar. Qué importante. El rebote. Se le mete contra el primer palo a Silva. Nacional logra el segundo gol temprano. En el segundo tiempo, qué bien. No viene esto. Viviste el gol con pasión tricolor. Penal para Nacional. Lo cobra Matonta. Instancia del Bar. Sí señor, sí señor, sí señor. No habían dudas. Penal para Nacional. Penal para Nacional. Y para mi gusto debe ser amarilla. Porque quedaba en situación de definición adentro del área. Para mí es penal y era amarilla para el jugador de plata. A los 16 del segundo tiempo tiene la chance Nacional. Vamos a ver quién los patea. La agarró Martínez. La agarró Federico Martínez. Bueno, ojalá, ojalá liquidemos el partido con este tercer gol en los pies de Martínez. La agarró Martínez que ya pateó en penal y convirtió acá en el parque. La asegurada para tu comprensión con prensa comienza con corteas en Rollar Marvín. Precios accesibles, servicio inigualable. Disponiendo las 24 horas al 022649. corteasenrollarmarvín.com Cuando se va a venir una variante en el conjunto de Plaza Colonia. Presenta el gol Rendacar, mucho más que la arrendadora. Porque gol Rendacar, hay una sola. Tira el número 5, Pérez, ingresa con el número 15, Álvaro, el flaco Fernández. Presenta el gol Rendacar, mucho más que la arrendadora. Porque gol Rendacar, hay una sola. Ahí ingresa el ex Nacional, el flaco Fernández. Yo tengo un gran recuerdo aquella Libertadores del 2009. Gran copa del flaco Fernández en Nacional. Sí, muy querido, ¿no? Muy querido el flaco siempre con mucha corrección. Muy hincha de Nacional también. Pero bueno, hoy nos toca enfrentarlo entre la cancha. Le va a pegar a la pelota Federico Martínez. Ahí acomodó. Va a rematar de pierna derecha sobre el arco el abdón porte. Vamos por el tercero. Lo quiere recontra el liquidar Nacional. Federico Martínez. ¡Gol! De nuestro querido Nacional que liquida el partido aquí en el parque. Nacional golea. 3 a 0 a Plaza Colonia. Nacional 3 Martínez. De penal. La pelota fuerte al poste derecho de Silva sobre el arco el abdón porte. Plaza Colonia 0 para quedar a 2 en la anual. Para seguir sumando. ¡Nacional no va! Javier Moreira. El relator tricolor. Nacional no va. Liquida el partido Nacional. Una buena ejecución. Penal bien cobrado. Nacional se pone a ganar 3 a 0. Una buena ejecución. Es fuerte abajo contra el palo derecho del arquero que se tiró pero no llegó. Ahora sí, que venga tiempo de los cambios, de los Chagas, de los de León. Es un partido precioso para darle minuto a los juveniles. Corto. Ahí la pelota va para acá, para el queque. Pisa el área, pasa atrás. Se viene. Gol, 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 Ramírez. Gol, 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 gol. En contra Ramírez. No sé, lo grita Ramírez. Lo grita Montiel. Lo grita el queque. Lo grita Nacional. Gol, 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 de nuestro querido Nacional que completa la goleada 4 a 0. Gol en contra, pero mérito. Allí el envío largo de Boca Negra buscando al queque Almeida. En control espacio se filtró, pilló el área, desbordó, centro de la muerte. Y si la tocaba alguien, entraba. La tocó el defensa rival. Lo grito Ramírez. Fue en contra. Nacional 4, plaza 0. Por la memoria de José Fuentes. ¡Nacional lo va! Javier Moreira. El relator tricolor. ¡Nacional lo va! Y estaba al caer, ¿eh? Estaba al caer el cuarto gol de Nacional. Un muy buen pase de Boca Negra, ¿eh? Otra vez el colombiano saliendo prolijo del fondo. Pero no solo prolijo, sino arriesgando y generando desde su salida para el queque Olivera, el queque, perdón, Almeida, que no paró de ir, ¿eh? Fue y fue y fue todo el partido. Desbordó notable el centro paralelo al arco. Encontró allí la humanidad de Olivera, que en contra termina decretando este cuarto gol de Nacional para decorar un resultado que termina siendo justo con la superioridad que ha mostrado el bolso. Bebiste el gol con pasión tricolor.